Música Buenas tardes, un gusto saludar a toda la familia, a todos los abuelos, gracias por venir Gracias por disfrutar este predio de la trocha, que tenemos que cuidar entre todos, que cuesta mucho Pero que espero que día a día podamos darle más actividades y así como hoy tomó la iniciativa la Dirección de Adultos Mayores Espero que también la puedan tomar todos los vecinos, digamos, y acercarse a la municipalidad con propuestas Porque este predio tiene que ser participativo, así que gracias a Vicky y a todos los que trabajaron para esto Paso para el otro lado y hago esto, nada más A ver cómo hacemos el pasito Así, uno, dos, tres, cuatro Ahí está, para el otro lado Ah, eso seguía Sí, pero dobla la rodilla Uno, dos, tres, cuatro Con que aprendan eso Ahora el musicalizador va a poner una zamba y nosotros, aunque vos no creas nada, vamos a bailar una zamba ¿Ya con eso? Así es, viendo esta problemática de la Secretaría de Control Urbano, que venían muchas personas que tenían que rendir el examen Recordemos que las leyes nacional y provincial de tránsito exigen que a partir de los 70 años Tienen que renovar cada un año y tienen que rendir el examen teórico En la Secretaría solo se rendía con computadora, con lo cual esto también era un estrés muy grande para estas personas Entonces, con la Dirección de Adultos Mayores, con Victoria, pensamos A pedido del Intendente un programa dirigido a este grupo Con lo cual vamos a hacer capacitaciones mensuales en los centros de jubilados para las personas que tengan que renovar Y el examen se va a rendir en forma manual Ya acá tenemos las fechas La primera es el 26 de octubre en el Centro de Jubilados de la 10, que creo que está por acá El 16 de noviembre en el Centro de Jubilados de la 50 y 21 Y el 14 de diciembre en Goulan El 17 de noviembre en el Centro de Jubilados de la 100 y 21 Sí, agradecerle a la Dirección de Adultos Mayores por haber organizado este espacio para disfrutar en este día que se conmemora el Día Mundial de Adultos Mayores. Así que muchas gracias a todos por acercarse. Para el medio. Y ella falte a cuidarme y no esté su consejo. Esa luz que la sangre sabe dar. Para el otro lado. Abraucer a mi espalda con mi forma y con alas. Atrás. Atrás. Atrás, gracias. Está un poco. Sí, la verdad que muy contenta desde que arrancamos a trabajar ahí. Por el trato diario con los residentes y por trabajar codo a codo con los empleados del hogar. Que también es una hermosa tarea y es un desafío. Porque, bueno, trabajar dentro de un hogar, de una comunidad geriátrica, no es lo mismo que trabajar en otro espacio. Entonces, escuchar o tratar de resolver todas las cuestiones que ahí aparecen es muy importante. Y eso me lleva mucho tiempo y me gusta. Y, bueno, esa es un poco mi función ahí adentro. Además, escucharlos a los residentes, acompañarlos y tratar de estar puertas adentro. También gestionando o ayudando un poco la tarea de Vicky, puertas afuera. Vicky, puertas afuera. Un solo paso y quedar, se descartas el dolor para volver a empezar. Aunque te vuelva a encontrar, mejor sigamos así. Andando vos por allá, estando yo por aquí.